¡Chingas a tu madre, Gohan! ¡Te voy a decomisar tus putas Barbies! Redefiende la profesora ¿Cómo que tienes Barbies? ¡Dámelas! ¡Dámelas! ¡No son permitidos en la escuela! ¡Ya tome! ¡No me pegue más! ¡Ya estoy ahí! ¡Y el único con capacidad de pegarle a Gohan! ¡Es Pícoro! ¡Y yo! ¡Vieja bruja! ¿Cómo que bruja? ¿Yo? ¡Qué asco! En serio, no tuve que haber venido aquí. Voy a descender a la locura este paso. ¡Sí! ¡Hasta tiene que ser mi papá! ¡Cállate la verga! ¡No! ¡Ya me cayeron! ¡Me voy con el reggaetonero! ¡Oye, Breezer! ¿De casualidad tu rapeas? Todos quedan fríos ante el demonio del frío. Hicieron matarlo cuando nunca fueron desafío. ¡Silencio! ¿Qué hacen bailando en clase? ¡Siéntate! ¡No! ¡Me voy a ditar! ¡Miren para la esquina, perras! ¡Maldita sea! ¡Cohan! ¿Qué hice mal? ¿Cómo se te ocurre traer tus Barbies a la escuela? ¡Mirik nos va a agarrar a chingadosos! ¡Y ahora va a ser toda tu culpa! ¡Es la culpa! ¡Es la culpa del señor Picoro! ¡No es mi culpa! ¡Hasta que por primera vez le echan la culpa a Picoro! ¡Cállense el hocico! ¡Miren contra la pared! ¡Cállese bien! ¡Pendejos! ¡Cállate tú a la verga! ¡Mira la pared, pendejo! ¡Cállame para sentones! ¡Sáquenme de aquí! ¡Qué asco! ¡Cállate Jorni de mierda! ¡Cállate! ¡Bueno pendejos! ¡Es hora de exponer! ¡Así que Gohan ven aquí! ¡Te toca! ¡No! ¡Yo no quiero exponer! ¡Ya me quitó mi Barbie! ¡Régrésamele y expongo! ¡Y un niño rarito que se trajo unas Barbies! ¡¿Quién chingados se trae Barbies a la escuela?! ¡Muy bien! ¡Escúchame! ¡Si expones bien! ¡Te prometo que te doy tu Barbie! ¡Si no, no hay trato, pendejo! ¡Sí! ¡Háganse a un lado! ¡Les enseñaré cómo hacer una exposición de verdad! ¡Les voy a exponer el día de hoy, compañeros! ¡Sobre principios de cómo vivir con un hombre verde que sorprende! ¡Se llama Picoro! ¡Oh mames! ¿Gohan ya va a comenzar con sus mamadas? ¡Para eso tienes a Picoro! ¡No te metas con el señor Picoro! ¡Efiendame, profesora! ¡Me está insultando! ¡Esposición más horrible! ¡Me da asco, eh! ¡No te voy a devolver tu Barbie! ¡No! ¡Sí, Barbie! ¡No, no, no! ¡Sabes qué, regrésate! ¡No! ¡Sí, Barbie! ¡Bueno, Prinser! ¡Te toca! ¡Ven aquí! Mi momento de brillar ha llegado ¿Qué tal, compañeros y compañeras? Hoy les voy a exponer el reglamento escolar ¡El reglamento escolar! ¡Permite mantener la disciplina en el establecimiento! ¡Es la exposición o clase de historia, pelotudo! ¡Entre las cuestiones que está...! ¡No! ¡No! ¡Ah, disculpa! Podría... Podría ser más claro ¡No mames, profe! ¡Es que no lo entendés! ¡Pero sí! ¡Ya lo expliqué todo! ¡Ay! ¡Ratas! ¡Pongame cero! ¡Pongame cero! ¡Quiero volver a Twitch! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te doy un cero y vete de vuelta a tu asiento, pendejo! ¡No me hagas perder el tiempo con tus mamás! ¡Dale! ¡Voy a decir a mi papá Kinko! ¿Qué? ¡Cacaroto! ¡Ya te diste cuenta, insecto! ¡Mira! ¡Dame cuenta de que no puede ser! ¡Sabía que tenía razón! Ella es la legendaria super sumisa ¿Cómo que yo? Al parecer. ¡Si! Sumisa! ¡Sumisa! No, no, no! ¿Por qué no ese? ¡¿Cómo que sumisa los sumisan?! ¡Sumisa! ¡Sumisa! ¡Me voy a sacar el látigo! ¡Cállense! ¡No soy sumisa! ¡Suerte! ¿Cómo supieron?